Miren, torturadas, amarradas y hasta secuestradas terminaban las víctimas de una banda que se dedicaba al robo de vehículos en diferentes zonas del país. César Chaparro nos cuenta cuántas fueron las víctimas, qué pasó con los capturados. Buenas tardes, cerca de 50 las víctimas de esta organización conocida como los veteranos en los últimos meses, dice la misma policía que gracias a un hombre de la institución de La Guajira que se infiltró en esa organización, pudo establecerse que eran 11 los integrantes de esta banda que se dedicaban a robar carros en las más importantes capitales del país. ¿Y el que lo vendió o no lo vende? Ya lo desarmó. El traficante se refiere a esta volqueta robada y que estaban desguasando en un parqueadero en La Guajira. No, no. Tomadita la erudía en bonita. ¿En cuánto? Cinco millones. Yo se lo hubiera dado. Sí, vendían en cinco millones de pesos una volqueta que supera los 100 millones de pesos en el mercado legal. Y no sabe de otro, así que hay que por ahí con matrícula cancelada. El que graba el diálogo es un agente de la policía de La Guajira que se infiltró en la red y que después de varios meses descubrió los parqueaderos donde terminaban los vehículos robados. En el sitio también grabaron esta camioneta de alta gama, según el agente, robada en Bogotá la semana pasada. En otro parqueadero también los agentes descubrieron cómo en cuestión de minutos desguazan los vehículos. En habitaciones como esta guardaban las partes de los carros para luego encaletarlas en otros vehículos y sacarlas a la venta. Los vehículos una vez hurtados eran deshuesados y comercializados por autopartes, los cuales eran llevados al interior del país y otros eran llevados al vecino país de Venezuela. Esta banda delincuencial semanalmente se hurtaban de dos a tres vehículos y especialmente camionetas de alta gama. Agregó el agente que la banda no solamente robaba el carro, sino que secuestraba y torturaba a los conductores. En la siguiente interceptación telefónica, el delincuente lleva dentro del carro amenazada a su víctima y la intenta bajar para encerrarla en una finca. Los voy a encerrar en un cuarto. Es que los perros están rebotados. Nosotros vamos a sacarlos, primo. ¿Por eso? El man del frente lo está llamando, de la finca del frente. Lo acabó de llamar. ¿Qué pasaba? ¿Qué le digo? ¿Qué es normal? Claro. ¿Cómo lo ha contestado? Bajaban a los ocupantes de los vehículos, los amordazaban, mientras ellos lograban trasladar el vehículo a su lugar que iba a tener para desguasarlo, que es el sur de La Guajira. Los seguimientos y la información del infiltrado permitió a la policía golpear a una de las bandas que en plena cuarentena había sembrado el terror entre los conductores de las más importantes capitales del país. Estas personas identificaban vehículos tipo volqueta, camionetas, marca Toyota y automóviles. En total, los 11 integrantes de la banda, los veteranos, fueron capturados y un juez los envió a todos a la cárcel. Según la policía, en Colombia este año se han robado 2.975, una cifra mucho menor según la comparación con la misma época del año pasado, cuando se robaron 4.456. También se ha presentado una reducción, dice la policía, en lo que tiene que ver con robos de vehículos en todo el país durante la cuarentena, cuando se han presentado 669 denuncias por hurto de carros. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol.